Hermanas y hermanos salvadoreños, estamos llegando al final de una larga campaña y dos cosas quedaron muy claras. Que el Salvador quiere un cambio y que nuestro pueblo rechaza las campañas sucias. Nuestros adversarios abusaron de la mentira y del miedo, pero nada resultó. Si ellos hubieran gobernado bien y si tuviesen propuestas para el futuro, ¿necesitarían hacer campaña sucia? Claro que no. La campaña sucia fue un desesperado intento de vencer sin propuestas, sin amor y sin credibilidad. Nadie gana una elección de esta forma. El Salvador quiere el cambio, con más empleo, seguridad y un menor costo de vida. Para realizar este cambio seguro le pido humildemente su voto. Le pido también que luche por su voto. Que el 15 de marzo vaya a votar. Fiscalice, denuncie, no se intimide. Su voto no vale solamente un voto, vale un nuevo país. Muchas gracias.